El presidente de la república responderá este viernes ante la comisión Lavallato en Palacio de Gobierno. Si bien la sesión será privada, el ex oficialista Alberto de Belaunde lanzó la siguiente sugerencia. Si yo fuese congresista oficialista, mi sugerencia al presidente sería apertura total. Que haya cámaras de televisión, siquiera las cámaras del Estado y los demás canales se cuelgan. Porque vamos, si el presidente sostiene que es inocente, pues entonces lo que más le interesa es que la población lo escuche. En la víspera los detalles de este encuentro generaron molestias en los miembros del grupo investigador. Sobre todo por las restricciones establecidas por la Secretaría de Palacio que entre otras cosas señalaba la prohibición del ingreso de celulares y tablets. A mí nadie me registra. ¿No va a dejar sus celulares usted? De ninguna manera, es inaceptable, es ofensivo. Nosotros lo que estamos yendo son parlamentarios que vienen a recoger una información que el presidente tiene la obligación de dar. A este parlamentario nadie lo registra. Es inaceptable de la manera como viene planteando la señora Arauz. Legisladores como Mauricio Mulder trataron de explicar el por qué se necesita de los aparatos electrónicos mencionados. Pero ¿por qué no voy a llevar celular? ¿Y por qué no voy a llevar mi tablet? Mire, ve, información que yo tengo, es información que la tengo en la tablet. Si yo tuviera que imprimir todos esos papeles, tendría que estar llevando kilos y kilos de papel. Por su parte, Karina Betieta, quien mostró su malestar, dijo que podría acceder a lo exigido por Palacio con la finalidad de que este interrogatorio no se vea frustrado. Lo que nosotros no vamos a caer al juego es de que el presidente tenga algún argumento para no declarar a la Comisión Lavallato. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente de quizás no llevar el celular, pero espero que también el mismo gesto tenga la señora Arauz y los otros ministros que cuando vienen al Congreso dejen su celular, porque eso también hay que demostrar, entonces, esa política que ellos tienen. Horas más tarde, la premier Mercedes Arauz confirmaría que las herramientas electrónicas de los congresistas sí podrán ingresar. Está enviándose una carta donde a los congresistas se les va a permitir acceder con sus aparatos electrónicos. Eso es todo. Y entran los asesores de la comisión. La cita es a las 9 y 30 de la mañana.